Ahí queda bien. No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Julia. Ella no sabía de la boda. A Kerim no le importa. ¿Julia? ¿Kerim? ¿Te gustó la casa? ¿Necesitas algo? No, padre, la casa es muy hermosa. Te compraré un boleto para que te largues de mi casa. Yo no te amo. ¡Yo te amo desde que tenía ocho años, ¿comprendes? Julia. Esta tarde, solo por Canal de Drama.